¿Qué estás comiendo? Cacadita con leche. ¡Qué rico! Enprovecho, mi amor. Ya va para el gimnasio. Un desayuno casi, casi chapín. Solo faltan los plátanos, le dije a Aida. Crema, los frijolitos, los huevos y el cubito. Solo faltan mis plátanos fritos. Estamos acá bien guapos ya para empezar un nuevo día con mucho que hacer. También mola hermoso. Buenos días a todos. Les mandamos un beso y un abrazo iniciando el día de blanco. Quiero presentar a la nueva integrante de la familia. Se llama Calúa. Ven Calúa. Oye, preséntate, que va a ser bien conocida por acá. Vean esta preciosidad. A Calúa le gusta jugar con mis pies. Vean qué hermosa Calúa. Es una juguetona. Eso. No le gusta estar cargada. Eso. Él siempre teniendo tiempo para las cosas de la nena. Tengo que armar la bañera. Hermosa. Cuando quieran cursos, ya saben. 0800. Edwinona.com Vean qué hermosa está su bañera. Armada por su papi. Es el cambiador. Es el cambiador. ¡Sorpresa! Mi amor, superlita. Vení a verle. Hombre. ¡Sorpresa!